¿Qué tal? Mi nombre es Santo y en este video voy a estar contándoles qué me pareció Doctor Strange en el multiverso de la locura, sin spoilers. Ya vi la película dos veces el martes en una avant-premier tremenda que fue súper grande, que la vi en español con subtítulos en español descriptivos porque era una función especial para hipoacústicos. Yo no soy hipoacústica, pero una amiga sí que me invitó y fue una experiencia muy particular y muy especial porque obviamente que en mi vida había visto una película en el cine en español con subtítulos en español descriptivos y fue como muy raro, pero al mismo tiempo es lo que decíamos con los chicos. El doblaje está muy bien porque el tono de voz lo buscan bastante parecido a lo que son las voces en inglés. En los subtítulos descriptivos a nadie le puede molestar que diga entre paréntesis sonido de bomba, o sea, dale. Si lo implementan en las salas comunes, en las funciones normales, honestamente no me molestaría para nada porque además estaría ayudando y visibilizando a toda la comunidad de personas hipoacústicas que es súper importante porque así pueden disfrutar la película. O sea, ¿a quién le puede molestar los subtítulos descriptivos si les molestan? La verdad son medio boludos. Pero bueno, la cuestión es que estoy súper agradecida por haber ido a esa función y después fui el miércoles al preestreno porque como toda persona lo quilla había comprado la entrada hace un mes atrás entonces fui con mi madre ahí, totalmente increíble todo. Hablando de mi madre, quiero señalar que ella no vio ninguna de las series del MCU, no vio WandaVision, que es la que tenés que ver para entender esta película, y la entendió toda. Así que no sé hasta qué punto todos los demás son unos exagerados de que ¡Ay! Si no viste la serie, si no sabes no sé qué, la película no se va a entender. Y me parece que la película se entiende igual si no viste WandaVision porque recuperan muchas cosas y además el motivo por el cual Wanda se descojona es bastante claro. O sea, es 2 más 2, 4. Pero bueno, si quieren seguir vendiendo todo lo demás, entiendo. Voy a decir unas cositas con spoilers más al final del video, pero les voy a avisar a qué minuto tienen que saltear para no spoilearse nada, quédense tranquilos. Ahora sí, en primerísimo lugar quiero destacar que esto me di cuenta la segunda vez que la vi, y lo mencionaron bastante en Twitter, el hecho de que hay como una disputa no solo visual, sino también del guión, porque se nota que de un lado tira Sam Rami y del otro lado tira Kevin Feige. Y es como hay una tensión que se siente, pero de todas formas todas esas cosas que tal vez hacen agua y son bastante planas y básicas y de la fórmula del MCU sí se notan, pero la carga visual que tiene todo lo demás y el sello del director es tan superior que no me puedo quejar. Puede ser que le haga falta una escena al final para terminar de explicar una cosita que si te pones a pensar se entiende, pero esa escena que yo creo que falta no hubiera estado de más para que la historia sea un poquito más redonda, porque puede ser que en algunas cositas haya cabos sueltos, pero lo más importante acá, como acabo de decir, es cómo está contada visualmente es una locura. Es totalmente psicodélica, tiene elementos de muchos géneros como el suspenso, el terror, el uso de recursos como los silencios, cámaras lentas, los zooms raros, la superposición de los planos. Nunca antes habíamos visto una cosa así en el MCU, y ahí es donde creo que se nota más la marca de Sam Raimi a la hora de dirigir. Que todo esto va muy bien con la historia y con el aura que transmiten los personajes, porque hacen énfasis en destacar que la hechicería y la brujería son dos cosas totalmente diferentes, y eso se ve perfecto a través de los efectos visuales, que, chicos, redole de tambores. Esto no me voy a quejar, porque con la película, la primera, de Doctor Strange, me pasó exactamente lo mismo. Sí, en algunas partes los efectos, vos no te lo crees ni en pedo, porque la pantalla verde es como media sospechosa, pero la construcción del arte y de los escenarios y de la magia en sí, que es intangible, inexistente, puede ser de cualquier forma. Entonces, no está mal que los efectos sean un desastre y que todo sea muy alocado, porque son artes místicas, boludo. ¿Cómo traes a la vida, a las artes místicas, algo tan intangible, como ya dije? Todo eso se ve super duper. A ver, me encantó la ejecución de los hechizos, también los monstruos. ¿Qué pasa últimamente con los monstruos en las películas de superhéroes que les ponen una textura tan horrible, tan porosa, como si fueran pul... Ay, no, 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 como si fueran pulpos, es un asco, basta, basta, porque te juro... La música también acompaña súper bien. Es como si fuera de iglesia, porque se escucha que siempre hay un órgano sonando de fondo o un piano medio raro. O sea, cuando lo oigan, van a entender a lo que me estoy refiriendo. Y hay dos partes en las que se destaca totalmente. Una que es algo con Wanda, y la segunda con Doctor Strange, que es como una pelea súper que a mí me encantó. O sea, no pueden criticar esa parte porque es re original, boludo. Está buena. Pasando a las actuaciones, en general todos están muy bien, pero voy a destacar a tres personas. Ya se imaginarán a quiénes. En primer lugar, América Chávez me encantó. Súper carismática. Es una niña todavía que está como en una edad bastante complicada y me gusta toda esta búsqueda que le ponen. Quiero ver más de ella a futuro porque siento que es un personaje que pueden recontra mega desarrollar y más con ese poder va a ser clave. Segundo, Benedict Cumberbatch, boludo. Le dijeron, bueno, vas a interpretar 150 personajes distintos en una película y encima son todos diferentes. O sea, yo no sé cuánto le habrán pagado. Un montón, claramente. Pero hace un trabajo fenomenal porque todas las variantes de Doctor Strange que aparecen, esto no es un spoiler, se lo ve en el primerísimo trailer que es el único que vi. Y wow, Benedict, bien, bien, bien. Es Doctor Strange, es Stephen Strange y acá hacen un poquito más de profundidad y énfasis en sus sentimientos, recapacita, está un poco más reflexivo y está bueno. Y en tercer lugar, obviamente, que tengo que hablar de ella. ¡Ella! Elizabeth Olsen, por el amor de todos los dioses del multiverso, es espectacular. Ya vimos en WandaVision que la tipa puede actuar espectacular, puede transmitir muchísimas cosas. Acá la odias, la amás, te llega el Cora, entendés por lo que está pasando y al mismo tiempo no lo entendés. Cómo le cambia la cara en determinados momentos, que hace como un cambio, que vos decís, wow, el poder de la actuación. Nosotros ya sabíamos lo que es Wanda, pero recordarle a la gente que estamos ante la presencia de uno de los personajes más poderosos, no solamente del MCU, sino también de todos los cómics de Marvel, es como, bueno, bueno, sáquense la galera, respétenla un poco, porque si no pasa lo que pasa en esta película, que vos te quedás a mierda. En general, la película me parece una hermosa carta de amor, no solo a los fans de Stephen Strange y de toda la mística rara que lo rodea, sino también de los X-Men, y principalmente de los cómics viejos y de esas historias que no sé si están tan olvidadas, pero tomaron muchos elementos que se notan y yo estaba como, ¡Ah! Esto es hermoso, o sea, gracias por poner este pequeño detalle. Y al mismo tiempo, si no vieron la serie animada de What If, véanla, porque podríamos decir, y esto no sé si ya lo dije en algún video, pero en Twitter seguro, es como un live action de lo que pasa en What If, obviamente que tiene muchas cosas distintas, pero está bueno ver cómo se conectan los personajes, que en realidad no sé si se conectan, ¿viste cómo es? Que dijeron que sí, que no, pero, pero, está buenísimo. No sé si me gustó más que Avengers Endgame y que la de Spider-Man, uno simpatiza más con determinados personajes, a mí me pasa que me gusta más Doctor Strange que Spider-Man, entonces obvio que voy a tener estos sentimientos. Y ahora sí, voy a decir algunas cositas con spoilers en pantalla, les voy a poner a dónde tienen que saltar para terminar de ver este video. La escena que mencioné al principio, que a mí me parece que falta en la película, pero que si tenés un poco de sentido común, te vas a dar cuenta que eso es lo que está sucediendo, cuando Wanda decide destruir el Dark Hole, ya es Wanda, ya no es la Bruja Escarlata, entonces una escena de ella saliendo de los escombros, de adentro de su mente, no hubiera estado mal, porque iba a ser todo un poco más redondo, y por supuesto que no muere, hermano, a ver, no puedo dejar de mencionar los cameos, el de Patrick Stewart, como su regreso de Profesor X, ya lo sabíamos, porque además fue a la ban premier, lo confirmó en una entrevista, de que aparecería, así que no fue una sorpresa, pero me encantó, siempre es un honor ver a ese señor, y todos los demás, por Dios, Peggy Carter como Capitana, como Capitana América, claro, iba a ser Capitana Marvel, que también, y Black Bolt, o sea, había leído como que existía la posibilidad, de que este muchacho de Inhumanos, que si no vieron la serie, yo la vi, soy la única persona, en la faz de la tierra, que vio completa Inhumanos, dije, ay, hermano, que piola que aparezca, porque es un super mega personaje, y, obviamente, menos mal que no vi nada, y me sorprendí en el cine, con John Krasinski, como Mr. Fantástico, casi me descompongo, hermano, no, no, fue una cosa, el alma me voló, fue como, esto es hermoso, gracias por escuchar a los pibardos, gracias por este fanservice tan lindo, no sabemos que va a pasar a futuro, con estos personajes, porque, obviamente, que en otros universos existen, y tal vez tengamos la posibilidad, de volver a verlos, que, ay, por favor, yo me muero, me muero, porque me encantan los Illuminati, ojalá que vayan, por esa línea, porque todo lo que hacen, es súper místico, increíble, y hasta corrupto, son algunos aspectos, entonces, dame esa parte, toda política mística, que necesitamos ver, para darle un rumbo, un poco más serio, a todas las historias, porque son personajes de putísima madre, y estaría bueno, que se involucren más, en esas cosas, así le damos, algo distinto a la gente, ¿no? En conclusión, como vengo diciendo, es una película, que disfruté muchísimo, y acá la clave, una vez más, es solamente, haber visto, el primer trailer, que incluso lo vi, por fuerza mayor, porque lo pusieron, en las escenas, post crédito, de Spider-Man, entonces, no tuve otra alternativa, porque si hubiera sido por mí, no veía, absolutamente nada, y como me contuve, los días anteriores, para no leer, tanto Twitter, porque si yo me llegaba, a spoilear, todo lo que pasa, no, iba a estar enojada, hasta el 2057, más o menos, y lo que decimos siempre, hasta qué punto, las cosas son un spoiler, y hasta qué punto, es la responsabilidad de uno, de contenerse, y no mirar nada, no sé, lo podemos debatir, otro día, lo importante, es que no me decepcionó, porque tenía mucho miedo, la cuenta regresiva, de esto, la vengo haciendo, hace no sé cuánto día, más de dos años, fácil, o sea, desde el momento, en el que la anunciaron, hasta ahora, que ya la vi, y no lo puedo creer, por supuesto, que en los comentarios, quiero que me cuenten, qué les pareció, si van a poner un spoiler, aclárenlo, dejen unos espacios, porque, ya sabemos cómo funciona esto, no queremos arruinarle, la experiencia a nadie, saben que abajo, en la baticajita, y acá, en la batiseñal, están mis redes sociales, suscríbanse al canal, si todavía no lo hicieron, porque de verdad, me ayudarían muchísimo, estamos muy cerca, de los 10 mil suscriptores, espero que les haya gustado, el video, nos vemos, en el próximo, que por cierto, muy objetiva, con toda esta película, no puedo ser, porque tengo de banner, en Twitter, a Stephen Strange, hace fácil, cuatro años, y tengo el Funko Pop dorado, o sea, es mi personaje favorito, y la primera película, es mi favorita del MCU, así que, ¿qué podían esperar de mí, que no sea tirarme al piso, cuando terminé de ver, esta película? a ver, no esperaba menos, de mí misma, que no sea tirarme al piso,